Suma y resta de números mixtos Vamos a, en este video, a determinar el procedimiento para sumar y restar números que sean mixtos Para esto vamos a recordar meramente que es un número mixto Recordemos, le puse un ejemplo, 3 y 2 quintos Recordemos que un número mixto es aquel que está formado Por una parte entera, en este caso 3 unidades Y una fracción que es 2 quintos Esto significa que serían 3 enteros más 2 quintos O sea, es igual a decir 3 y 2 quintos, o 2 sobre 5 Que decir 3 más 2 quintos Es una forma abreviada de escribirlo Y recordemos que todo número mixto corresponde a una fracción Precisamente una fracción impropia Donde el numerador de esa fracción va a ser mayor que el denominador O sea, podemos convertir la fracción mixta, o sea, el número mixto a fracción impropia Y viceversa, la fracción impropia a número mixto Vamos a recordar el procedimiento para llevar o convertir un número mixto a una fracción impropia Vamos a multiplicar el denominador de la fracción por el entero 3 por 5, 15 Y vamos a sumarle Y vamos a sumarle El numerador O sea, multiplicamos Denominador de la fracción por el entero Y a ese resultado le sumo el numerador 5 por 3, 15 Más 2, 17 Y mantengo El mismo denominador La fracción 17 sobre 5 es una fracción impropia Porque el numerador es mayor que el denominador Y corresponde, en este caso, al número mixto 3 y 2 quintos ¿Cómo podemos regresar? De la fracción impropia al número mixto Sencillamente Dividimos el numerador Entre el denominador 17 entre 5 Cociente 3 3 por 5, 15 Lo restamos al divisor Dividiendo Y obtendríamos un resto 2 Y entonces escribiríamos Este número 3 Que es el cociente Es el entero El resto o residuo Sería el numerador de la fracción Y el divisor El dividendo sería entonces El divisor Sería 5 Que sería el divisor De la fracción 17 entre 5, 3 3 por 5, 15 El resto 2 3 entero Y 2 sobre 5 O sea, hemos llevado Las dos convenciones De mixto A fracción impropia Y viceversa Con esta idea Vamos entonces A efectuar Las operaciones De adición y sustracción De números mixtos Por lo tanto Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a mantener Este procedimiento Vamos a Para no cometer errores O que se pueden cometer errores Vamos siempre Que sumemos números mixtos Transformarlo primeramente A fracciones impropias Y después sumarlo Y al final Entonces Convertir la fracción impropia A número mixto Comenzamos El procedimiento En el denominador Denominador Por el entero 3 por 2 es 6 Más el numerador Que es 1 Me daría 7 7 Sobre 3 Más La otra fracción Denominador 4 por 3 es 12 Más 1 Me daría 13 Denominador 4 Recordemos Suma De dos fracciones De diferente denominador En este caso 3 y 4 Son primos entre sí Por lo tanto El denominador común Más pequeño El mínimo Como múltiplo Sería en este caso 12 Dividimos 12 Entre 3 Nos daría Cociente 4 Y lo multiplicamos Por el numerador 12 por 3 12 entre 3 Es 4 Por 7 28 Sino a continuación Estamos sumando Y hacemos el procedimiento De nuevo Para la segunda fracción 12 Entre 4 A 3 Por 13 Me daría 39 Vamos a sumar Numeradores 28 Más 39 Me daría 67 Y Como esta fracción Hemos visto Que nos ha quedado El numerador Mayor que el denominador Es una fracción Impropia Vamos entonces A llevarla A numeramento Dividiendo El numerador Entre El denominador 67 Entre 12 Nos daría Cociente 5 5 por 12 Me daría Producto 60 A restar Obtendría Resto 7 Puede ser entonces Vamos a escribirla aquí Vamos a decir 67 Dividido por 12 Me dio un cociente 5 Este cociente 5 Sería el entero Con una fracción Cuyo numerador Es el recedo El resto Y el denominador Es el mismo que tenía 12 5 7 Si queremos regresarla Diríamos 12 por 5 60 Más 7 67 En el segundo ejemplo Vamos a mantener La misma idea La única diferencia Es que en vez de sumar Vamos a restar Convertimos 5 por 4 20 Más 1 21 21 Sobre 5 Menos 2 por 2 4 Más 1 5 5 Sobre 2 Estoy Restando Dos fracciones De diferente denominador Por lo tanto Debo buscar Un denominador común Como 2 y 5 Son primos entre sí El mínimo como múltiplo Sería 10 Divido 10 Divido 10 El mínimo Entre el medio denominador 10 entre 5 A 2 Por 21 Me darían 42 Me darían 42 Sin una continuación Estoy restando Menos Vuelvo a dividir Ahora la segunda fracción 10 Entre 2 A 5 Por 5 Me daría 25 Voy a efectuar La sustracción O la recta En el numerador 42 De 2 Menos 25 Me daría Resultado 17 Fracción Impropia Vamos a dividir Entonces 17 Entre 10 Cociente 1 Este 1 Es el entero 1 por 10 10 Resto Resto 7 7 sería en este caso El numerador Y 10 El denominador Si quiero regresar Para verificarlo Se sirve 10 por 1 10 Más 7 17 Sobre 10